Me dice, según el gráfico, AB es igual a BC y este es igual a ED. Mira B, me están diciendo en este caso de que AB es igual a cosa a BC y este es igual a cosa a ED. Y me piden calcular alfa. Lo que tú tienes que recordar es justamente la proporción que hay en estos ángulos, en la cual la proporción es de 2 es a 1. Y puedes trazar una seviana interior como una seviana exterior. Y en este caso trataremos de trabajar con una seviana exterior para formar un triángulo isósceles. Entonces yo por acá prolongo, ¿no? Por acá prolongo, 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 prolongo y de B vamos a trazar un segmento que lo va a intersecar. Ahí está. Pero ojo, no es que yo lo voy a trazar así nada más. Yo lo voy a trazar con la finalidad de que este segmento trazado sea igual a este. A ya, o sea que este es igual a este. Por acá le voy a poner R. Por lo tanto, RBD viene a ser ¿qué cosa? Isósceles, ¿no? Por tener dos lados iguales. Y si este es 35, este es 35B. ¿Verdad? Muy bien. Y también coincide de que si este es un ángulo interno que suma con este ángulo interno, ¿qué me sale? Este externo. O sea que este viene a ser ¿qué cosa? 35 también. O sea que al tener dos ángulos iguales, tengo dos lados iguales. O sea que este también tendría que ser así, ¿sí o no? A ya. ¿Y qué analizas por ahí, muchachos? De que este de acá es congruente con quién? Con este de acá, ¿sí o no? Y son congruentes ¿por qué caso? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Por lo tanto, si este 35 mira al azulito, que en este caso va zigzag, entonces este 35 también tendría que mirar a este de acá, que tendría que valer ¿qué cosa? Azulito, ¿verdad? Ahí está. O sea que este de acá ¿cuánto vale? Vale 70. ¿Y este de acá cuánto vale? 35, ¿no? Por ende también, ¿no? Porque mira, 70, 35 también tiene que ser 35, porque como son congruentes, estos tienen que ser congruentes, ¿sí o no? Ya está. Muy bien. ¿Qué más? Ya pues mira, ¿qué tengo acá? 60, ¿sí o no? Con dos lados iguales. Entonces, ¿qué me conviene? Me conviene cerrar, ¿sí o no? Porque si yo tengo dos lados iguales con un ángulo de 60, este vale 60, y este también vale 60, ¿no? Por ende, este de acá que viene a ser también azul, ¿por qué es equilátero? Bueno, tres lados iguales. Si tengo 60 y tengo 70, ¿este cuánto vale? 50, ¿sí o no? Y CED, ¿sí que viene a ser qué cosa? Isósceles. Y si ya tengo 50, me falta 130, con lo cual este ángulo, con este ángulo son iguales. O sea, significa que ¿cuánto vale? 65. Ya pues, tu alfa es la suma de 60 más 65, que viene a ser cuánto. 125, por eso tu clave es casita, ¿no? O sea, y ya menos la suma.